En este momento todos los teléfonos celulares y aparatos electrónicos deben ser apagados. Gracias. Ladies and gentlemen, the door has been closed. At this time, all cellular phones and electronic devices must be switched out. 10,000, departure on 1,24, 0,25, 1,75, 4. A nombre de Aeroméxico, como miembro de Skeptin, el capitán Rovirosa, el primer oficial David Fonseca y la tripulación, le damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 193 con destino final al aeropuerto de la Ciudad de México. Para su información, nuestro tiempo estimado de vuelo a la Ciudad de México será de 3 horas con 5 minutos. Y estaremos volando a una altitud promedio de 13,500 metros sobre el nivel del mar. En preparación a nuestro despegue, favor de abrochar su cinturón de seguridad. Guardar. Control de velocidad en el mercado de la Ciudad de México. ¡Vamos! Ok, comienza en Cushman. Left is clear, right is clear, ok to start engine. AeroMéxico welcome you on board this point 777, part of the most modern fleet in Mexico. We will now go over our airplane safety procedures. A continuación, los procedimientos de seguridad de nuestro avión. Si estás sentado en una fila con salida de emergencia o frente a un amparo, evita colocar cualquier artículo en su área frente a usted. If you're seated in bulkhead or emergency exit seat, don't place any items in the area in front. Le pedimos ejerlier los pasillos y las salidas. Noticias. Ej, stop! Ej, just mi asiento, a drive. Hыв, nos caros, a drive. Delfa. 7-0-4-hev. Claro, no. …delfa. 0-1-4-héve. Real. No, no, nada. Y ! No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Antes de usarlo es muy importante quitarse los zapatos. Utilice el chaleco salvavidas que se localiza en una bolsa debajo del asiento o bajo el descansar brazos. Gracias. 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 Damas y caballeros. Iniciaremos la película de este vuelo en la pantalla que tiene enfrente. Encontrará unos audífonos a su izquierda. Puede ajustar el idioma y el volumen en los botones que están frente a usted. Gracias. 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 ACHO. ACHO scrap media 500 500 400 400 300 approaching minimums 200 Minimums 100 Minimums 50 40 30 20 10 21 21 22 25 26 27 27 29 30 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 31 31 41 31 32 31 32 32 33 32 34 34 35 36 35 36 36 36 Si quiere vuelo de conexión con Aeromexico o Aeromexico Connect Y diga hasta los módulos del primer piso a las alas N o K Con el fin de reducir el consumo de energía del sistema de aire acondicionado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, las puertas están abiertas. Diríjense a la salida y asegúrense de llevar consigo sus objetos personales y equipaje de mano. ¡Gracias!